¡Suscríbete! No pensé que fuese un mazo demasiado bueno, pero parece que sí lo va a ser. Me gusta este mazo. Es muy rápido, muy agresivo, tiene mucho daño directo, tiene criaturas de mucha calidad, ventaja de cartas... La verdad es que lo tiene absolutamente todo. Vamos a ver. Coste 1. En el coste 1 tenemos garra a sueldo. Esta criatura es mucho mejor de lo que yo pensé en un principio y se está empezando a ver en mazos agresivos rojos directamente. No en mazos de lagartos, sino mazos rojos agresivos. Por 1 es un 1-2, pero ataca pegando de 2, ¿vale? Porque siempre que ataque un lagarto, él o cualquier otro lagarto, ya haces un punto de daño. Así que es como si atacase de 2. Es por 1-2-2, realmente, si lo pensamos, prácticamente. Y luego, además, si haces daño y nada más atacar ya haces daño, puedes pagar 2 para ponerle un contador más 1-1. Solamente una vez por turno, pero suficiente para que esta criatura sea muy, muy, muy buena. Vamos, es una criatura con un potencial enorme, ¿no? Empieza siendo pequeñita, pero puede ir creciendo cada turno, ¿no? Y también en el coste 1 tenemos una bestialidad, como es el azotaespina iridiscente. El azotaespina iridiscente es una criatura que sí que ha visto juego ya incluso en otros formatos que no son estándar, porque, sobre todo combinado con tierras tipo Fetchland, de las que puedes sacrificar para buscar otra tierra, se convierte en una burrada. Son muchos daños los que puede hacer. Y por 1 maná es un 1-2, pero por 3 de maná son dos copias del azotaespina. Por tanto, el daño se magnifica, ¿no? Entonces es una carta muy, muy buena y también es otra carta de coste 1. O sea, que tenemos dos criaturas de coste 1 de excelente calidad en este mazo. Criaturas de coste 2. Me encanta el Gecko del Depósito Flamígero. Esta criatura recuerda a otras criaturas que ya hemos tenido en Magic que al entrar en juego cuestan 2, son un 2-2 por 2, y que al entrar en juego te dan otros 2 de maná. De modo que es como si fuesen gratis, pues es justo lo que hace el Gecko. Te pide un requisito y es haber hecho daño, o sea, que el oponente haya perdido vidas este turno, para que te dé ese maná, ¿vale? Es el único requisito, pero este mazo lo hace muy bien, porque fijaos que atacas y ya haces daño, juegas tierra y ya haces daño. O sea, es decir, este mazo lo tiene muy fácil para hacer perder vidas al rival y sacar estos dos manás extras. Y además, por si fuera poco, la habilidad que tienes es muy buena. Pagar 2, descartar, robar. Esas típicas partidas en las que se alargan y te llenas la mano de tierras y la mesa de tierras y te sobran tierras, pues te las vas descartando y vas robando otras cosas, criaturas excepcional, ¿no? Pero no es la mejor de las de coste 2. O sea, es muy buena de coste 2, pero no es la mejor. Tenemos también el mentor del fogovidrio. Este mentor del fogovidrio, por cierto, los nombres en Magic cada vez son más enrevesados, cada vez son más complicados. Esta criatura es la de la ventaja de cartas en este mazo. Por 2 es un 2-1, ¿vale? Lagarto. Pero en la segunda fase principal, es decir, después del ataque, la fase principal que va después del ataque, si el oponente ha perdido vidas, entonces miras las dos cartas del top del mazo, bueno, exilias las dos cartas del top del mazo, eliges una y la puedes jugar hasta el final del turno. Eso es una burrada. Es ventaja de cartas pura. La idea es que cuando juegues el mentor no hayas jugado tierra, ¿vale? Para que de las dos cartas, si ahí te interesa la tierra, juegues tierra y si no te interesa la tierra puedas jugar otra cosa, ¿no? Pero que la idea sería en la mayoría de las ocasiones no haber jugado tierra para poder elegir tierra con el mentor del fogovidrio. No, si juegas tierra tampoco pasa nada porque al mostrar dos cartas, mala suerte será que las dos sean tierras, ¿no? Bien, y en el coste 2 tenemos también el HEP, abrasador escamado por 2, pega 3, criatura entonces ya muy agresiva, que tiene rebatir pagar 2 vidas, el rival tiene que pagar 2 vidas para que no se contrareste en sus hechizos o habilidades que hacen objetivo a este HEP. Las criaturas que juegues después, ¿vale? Que controles, que entren en juego con un contador, bueno, que juegues, entran con un contador más 1, más 1 adicional, o sea, tú metes a HEP en el segundo turno y a partir de ahí cualquier criatura que entre en juego bajo tu control entra ya con un contador más 1, más 1. Y además, siempre que lances un lagarto, hace un punto daño al oponente, o sea, esta criatura pega mucho y hace mucho daño y potencia tus criaturas y encima se protege con ese rebatir pagar 2 vidas, la verdad es que es bestial. Y hay una carta que lleva al mazo, ¿vale? Este murciélago lo voy a quitar, ¿vale? Lo quito de vuestra vista. Si mirásemos listas de lagartos de hace una semana o 10 días, nadie estaba jugando el murciélago de las cavernas profundas. Y yo, yo soy un fanático de los mazos tribales. Yo en un principio lo jugaría sin el murciélago. De hecho, tenía un listado de lagartos preparado para traerlo aquí al canal que no llevaba el murciélago. ¿Qué es lo que pasa? Que es que he estado mirando muchos listados estos últimos días de gente que está jugando este mazo y el 100% de la gente, de gente buena quiero decir, está jugando el murciélago de las cavernas profundas porque te da esa pequeña disrupción tan valiosa, ¿no? Mirar la mano del rival, elegir una carta y quitársela que no sea tierra. Es mucho valor el que aporta el murciélago. Y además viene acompañado de otra criatura, el brujo. Acecha mentes, que si el oponente perdió vidas, miras su mano, es valiosísimo ver la mano del rival y le quitas la carta de que tú quieras que no sea tierra. De todas maneras, este bicho es buenísimo. Este bicho es bestial, ¿eh? ¿Por qué? Aunque el rival no haya perdido vidas, lo puedes jugar y está obligado a descartarse una carta igualmente. Lo que pasa es que si además perdió vidas, eliges tú la carta de su mano, ¿no? Es una carta muy buena, el brujo. Acecha mentes y es una pasada. Por cierto, tiene amenaza. Por 3, solo es un 2-2, pero mira, bastante calidad ofrece ya que es un 2 por 1 de una excelente utilidad para este tipo de mazos. Y por último, vemos 4 copias de Flint, el jaspe risueño, criatura que salió en la anterior colección, en Forajidos de Cruce de Tronos, que resulta que es lagarto. Y por 3 pega 4. Es un poco lo que pidas a una criatura que sea agresiva, que pegue tanto como su coste. O sea, si es de coste 3, al menos que pegue 3. Ya si pega 4, pues mira, ya empezamos a estar muy contentos con ella. ¿Qué hace este Flint? Ventaja de cartas. O sea, es decir, al principio de tu mantenimiento, cuentas la cantidad de Forajidos que controlas. Forajidos son los gribones, los brujos, los mercenarios... Mercenarios, qué casualidad que en este mazo todos tus lagartos son mercenarios, asesinos, brujos, mercenarios, brujo, brujo... Todas las criaturas de tu mazo que son lagarto son además Forajidos. De modo que miras, exilias X cartas del top del mazo del oponente y puedes jugar sus cartas con los colores que tú quieras. No tienes por qué pagar verde-azul. Puedes pagar con los colores que tú quieras las cartas del rival. Esas X cartas quedan exiliadas hasta el final del turno y las puedes jugar, como digo. Bueno, jugar no. Voy a corregir la palabra. Lanzar. No puedes jugar tígras. Solamente puedes lanzar hechizos. Desgraciadamente es una pena. Pero bueno, vamos, ventaja de cartas y por 3 pega 4 y es un lagarto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, muchas sinergias, ¿no? Vale, para terminar, Removals. Llevamos dos copias de Destrizar para criaturas pequeñas, cuatro copias de Golpe a la Granta para todo tipo de criaturas que no sean artefacto y la combinación de tierras adecuada con cuatro cavernas de ánimas con las cuales vas a nombrar lagarto el 99% de las veces que van a impedir que te los contrar estén bastante útiles y luego una copia de Fumarola sin sosiego para poder lanzar algún ataque. No es lagarto ni nada esta tierra. Esta tierra tiene tipo, por cierto, es tipo insecto. Negra, roja, 2, 3. Nada, es un extra que tenemos como tierra que se convierte en criatura. No nos interesan las tierras giradas en este mazo, ¿vale? No interesan porque es un mazo rápido, un mazo agresivo. No quieres jugar tierras giradas, pero bueno, una copia tampoco va a hacer mucho daño, ¿no? Y llamamos también, por cierto, una copia de Aldea Loditos, que no estorba en este mazo, no perjudica prácticamente nada. Da mana incoloro o negro para criaturas y luego la puedes sacrificar para recuperar del cementerio de tu mano alguna pequeña cosita. Este mazo está teniendo muy, muy buenos resultados y promete ser una excelente sorpresa para este vídeo. Así que vamos a por esas partidas. Vale, esta mano es bastante interesante. Nos la vamos a quedar. Vamos a ver si podemos hacer triple azote espina iridiscente. Yo de primer turno voy a jugar uno. En el segundo turno me gustaría jugar Golpe a la Garganta. Bueno, depende de lo que haga él también, ¿eh? Depende de lo que él haga. Luis, gracias por ese follow. Vale, si juega una llanura... Tampoco tenemos demasiada información todavía realmente. Pero mira, voy a jugar tierra. Voy a atacar de uno. Y el siguiente turno hacemos doble azote espina. Claro que tampoco es que vayamos a jugar ya muchas más tierras, ¿no? Pero alguna más jugaremos, supongo. Vale, llanura por su parte. Dos llanuras, ¿eh? Vale, bicho un poquito molesto, un poquito asqueroso. Bastante bueno la buscadora de la frontera. Pero vamos a matarla para quitarnos la de en medio. Vamos a bajar bastante suave. Ha fallado, ¿eh? Ha fallado la habilidad de la buscadora de la frontera. De las cinco cartas no ha mostrado ni llanura ni montura. Ha tenido muy mala suerte aquí el oponente, la verdad. Ha tenido muy mala suerte. Aquí lo peor que podría pasar, que no es imposible. Edson Peralta, muy buenas. Lo que podría pasar es que tuviese ahora un confinamiento temporal y nos matase todo. Y Luis, muchas gracias por esa suba a través de Twitch Plains. A veces un montonazo. Muchas gracias a todos por el apoyo que habéis entrado a toquísimo hoy. Vale, pues... Visto que... Son tres daños directamente a su cara. Visto que no ha tirado confinamiento temporal ahora en este turno. En un principio... No debería el siguiente turno tirar una ira de dios o un removal masivo, ¿no? No debería. Pegamos de tres, se queda con diez. Vamos a jugar el segundo Hef. O sea, el primer Hef, quiero decir. Otra criatura más de coste dos en este caso. Y vamos a ver si es posible que él ahora juegue, por ejemplo, un Beza o algo por el estilo, ¿no? Eh, no nos viene nada mal lo que acaba de hacer con el mandar al diablo. Son dos vidas que pierde. El rebatir dos se agradece. Y además tenemos fichas de mapa para dopar un poquitito nuestros azotes pinet y disescentes. Ahora quiero robar tierra. Es increíble. Pero querría robar tierra. Si robamos tierra... Pondrá token, obviamente. Pone token 1-1 vínculo vital, pero no va a ser suficiente. Hemos tenido suerte en esta partida, yo creo. Porque no ha tenido así nada especialmente bueno. Mira, ha salido una tierra. Que son tres daños. Somos casi, 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 casi letales. A ver, ficha de mapa por ahí. Antes de hacer nada. Este Gecko es bastante bueno por si él tira un removal masivo al siguiente turno. Lo vamos a dejar en el top. Voy a jugar tierra de turno. Para hacerle los daños. Y es letal, era letal. Al dejar esto eran 5 y 3-8, sí, sí. Era letal, no hacía falta pensar siquiera, ¿no? He dejado esto en el top porque me ayudaba a descartarme luego el paladrantes y robar y buscar lo que necesitásemos, ¿no? Bueno, buena partida, ¿eh? Así que venga, vamos a por ello. Sale el oponente, espero que no haga montaña bicho. Montaña bicho. Pues ya hemos perdido. Posiblemente ya hayamos perdido contra esa salida, pero vamos a ver si podemos hacer algo. No tenemos ningún removal. Nuestra mano era buena, yo creo que era una mano para quedárnosla. Pero claro, contra este tipo de salidas es que poco puedes hacer, ¿no? No bloqueas porque él va a dopar y ya nos va a pegar aquí de 7 este turno. De 6, de 6, solo de 6, afortunadamente. Es que ya nos ha ganado prácticamente. No voy a bloquear este turno. Jugamos tierra. Jugamos esto y el murciélago. Y ya puede ser muy bueno este murciélago y pescar algo muy bueno de su mano. Que tenga dos montañas y una carta. Y le quitemos la carta. No, pues tiene... Bueno, obviamente quizás la mejor sea la furia premeditada ahora mismo. Y lo que viene por detrás, pues también es feo, ¿no? Vale, podemos bloquear, ¿eh? Podemos bloquear con el 2-2. Si tenemos mala suerte y justo la carta que se acaba de robar es un hechizo que no es criatura, pues mal por nosotros. No ataca con la lanza veloz. Bien. Pues no me ando con tonterías. Lo bloqueamos y fuera. Pillamos 4 daños igualmente. Pero si no, pillaríamos 4 daños. O sea que está bien hecho. Vale, una carta que le queda en mano. Así que... Lo malo es que ya ha recibido daño. Así que si la carta que tiene en mano no puede ser una tierra porque no jugó tierra el turno anterior. Vamos a quitarle la última carta de la mano. Ahí está. Un agitador cacofónico o algo salgo. Y bueno, empieza... Empieza la remontada. Muy tímida, pero empieza la remontada. Por cierto, podríamos haber hecho Heco más Brujo acechamente. Se ha dicho que iba a jugar bien esta partida. Y ya he cometido este fallo, ¿vale? Que podríamos haber jugado esto y esto. Así que mal por mí. Según lo digo. Siguiente turno haremos el Heco más el Flint, supongo. Vale, no sé qué ha robado. Pero no es tierra, porque si fuese tierra ya la habría jugado y ya habría equipado al agitador cacofónico, supongo, ¿no? Vale, bien. Y no ataca. Uy, este robo es bastante bueno. Creo que hay que matar a la guerrera de la flamánima, supongo, ¿no? Incluso atacar con el Brujo acechamente. Vale, este turno yo diría que me lo voy a jugar, ¿vale? Vamos a jugar esto y el Flint. Es que el Flint el siguiente turno va a ser bestial. El Flint el siguiente turno, con todas las criaturas que tenemos en mesa, nos va a mostrar cuatro cartas del top del mazo, del oponente. Podemos jugar esas cartas y quizás podamos barrer mesa prácticamente, ¿no? Se ha quedado ataca con dos tierras, menos mal. Esto cuesta tres equipar. A ver qué top de que ha dado, a ver qué ha robado. Si ataca con todo es mala señal, por cierto. Vale, los dos ataques que hemos hecho con el murciélago han sido dos puntitos de vida que también me relajan muchísimo, ¿no? Esta partida puede parecer que está casi remontada, pero te tira ahora un dopador sobre la guerrera. Y saca otro dopador con la guerrera, ya es un 4-4, prisa, destreza, arrolla, pero se rindió. Menos mal, lo he hecho mal antes que no jugué el bicho ese que da dos de mana, no me di cuenta. Estaba más pensando en ver la mano del oponente que en jugar bien. No tenemos mana rojo, es decir, podríamos jugar toda la mano excepto el jef. Por tanto, creo que me voy a quedar esta mano, porque murciélago de segundo turno, más brujo de acechamentes de tercer turno, me parece que es una buena salida, si él no sale muy rápido. Y tenemos dos anticriaturas, entonces sale él, nosotros robamos carta, puede ser que robemos el mana rojo en algún momento. Verde-negra, vale. Tierra verde-negra. A ver si no llevan más colores, a ver si es solamente verde-negra. Sí, parece que va a ser una Golgari mid-range o algo por el estilo. Vale, y ya de cara mete el caballero del pavor de bosquemusco. Bueno, vamos a ver qué hace este murciélago. No hemos robado tierra, ¿eh? Todavía. Tiene el combo y lo tiene en mano, ¿eh? Bueno, le quitamos el anticriaturas y el brujo hará su trabajo, ¿vale? El brujo hará su trabajo quitándole la brasca, supongo, porque el talento hospedaje, si quiere, ya nos lo mete. De todas maneras, con triple golpe a la garganta podremos matar el caballero. Por favor, cruzad de dos, que nos den una tierra ahora. Una tierra, por favor. Una tierra, jugamos brujo acechamentes y ganamos. Pues no. Pues de momento no. ¡Ay, tiene rebatir uno! Claro, tiene rebatir uno, no lo podemos matar. Vale, menos mal que ha jugado algo. Así ya tenemos un objetivo para nuestro golpe a la garganta. Vale, robamos tierra. Robamos tierra, le quitamos la brasca y ya nos quitamos esa posible win condition por su parte, ¿no? Es cierto que el talento hospedaje nos está pegando ya bastante. Si robamos tierra podemos matar al caballero. Por cierto, que tiene ya cinco contadores este turno. No, pero hay que hacer el brujo acechamentes primero para quitarle esa brasca. Bajamos a doce, todavía no es preocupante. ¿Qué nos da el mundo? ¿Qué nos da la vida? Una tierra girada. Mira que lleva pocas tierras giradas el mazo. Esto ahora pega de seis o siete si le pone dos contadores. Tiene a rollar, rebatir uno, quinta tierra. No fastidies. Vale, vale, pero la ha jugado para que no se la quitemos. Claro, la ha jugado antes de completar el talento hospedaje, ¿no? A ver, roba, pierde una vida, prolifera. Ese es el cero. La criatura objetivo se convierte en un tesoro. Tesoro que no querré sacrificar, supongo. Bueno, pues no sé muy bien cómo vamos a hacer esto. Si robásemos otra tierra, casi hasta mejor. ¿Pero qué está pasando en esta partida? Vale, ¿qué hacemos? Hay que matarle al caballero del pavor de bosque de musco porque es que nos mata. Me puedo esperar, ¿no? Me espero a que le vaya a poner el contador más uno, más uno y entonces se lo matamos. Sabe que tenemos golpe a la garganta. También puede activar incluso la cabaña sin sosiego y todavía bajarnos las vidas, igualmente. Vale, lo sube a nivel 3. Vale, gasta el turno en eso ahora. Así que ni siquiera ataca con la cabaña que ya nos dejaría con 3 vidas. Sube a 6 contadores. Que no son pocos. Madre mía. Y otro talento hospedaje. Vale, está yendo un poquito lento aquí Magikarena. Vale, pagamos el rebatir, con lo cual puede recuperar el bicho. Pero esto tiene 6 contadores. Vale, tierra de turno. ¿Qué hacemos con esto? Es que nos mata, ¿eh? Nos mata la brasca. Duplica contadores. Y con esto va a duplicarlos también. Prolifera. Es que prolifera mucho. Ah, ¿por qué? Vamos a por su total de vidas. Vale, voy a jugar el mentor este. Voy a atacarle a él. Llamadme loco. A ver qué nos sale del top. Vale. Tierra y jef. Voy a quedarme la tierra. No hemos jugado tierra de turno, ¿verdad? Habíamos jugado tierra, pero... Es que soy tontísimo. Soy tontísimo, de verdad. Es alucinante lo mío. O sea, todo al revés. Tendría que haber hecho primero el jef y luego el bicho, por ejemplo. Habría sido mejor jugada, ¿no? En cambio, al menos tendría un contador más uno, más uno esta cosa. Vale. Sube a nivel 2 esto. Lo sube a nivel 4. Esto se va a infinitos contadores más uno, más uno. Este turno ya se va, supongo que a 9 o 10. Si he jugado a tierra hace un momento, he jugado tierra y luego he dicho, pues juego tierra, ¿vale? Tiene 10 contadores. La cuestión es que no tenga 9, ¿no? El siguiente turno. Eso es la cuestión. Por tanto, para que no tenga 9, esto tiene que atacar aquí obligatoriamente y estos dos pueden atacar aquí. Entonces se queda con 8. Y nosotros del top sacamos... No sacamos tierra. Me habría gustado sacar tierra. Me voy a conformar con el murciélago. Guau, lo que tiene. Tiene de todo. Le vamos a quitar el aclazot, supongo. Y ya por meter bichos, el siguiente turno empezamos a representar daño letal. Tenemos dos removals para matar sus posibles criaturas. Bueno, quizás el aclazot... Quizás habría sido mejor quitarle predicador del cisma para que no haga doble predicador del cisma. Es terrible, estoy jugando fatal. O sea, es mis play tras mis play. O sea, es increíble. Es un mazo muy simple, el mazo de lagartos. Es cierto que no es tan simple. O sea, es un mazo muy simple a primera vista. Pero es cierto que sí que tiene ciertos detalles con los que tienes que tener cuidado. Porque algunas criaturas hacen su efecto una vez que se han perdido vidas, después de la fase de combate. Y es un poco lioso en ese sentido. Y lo estoy jugando como si fuese un mazo brainless. No es un mazo brainless del todo, ¿vale? O sea, hay que tener en cuenta cosas, ¿no? Y no estoy teniendo en cuenta nada. Y por eso estoy liándola tanto. Esto sí entro con contador más uno más uno. ¿Vale? Porque perdimos... Perdió vidas el oponente y jugamos el jefe. Esto nos puede matar una criatura, por cierto, que no lo he estado teniendo en cuenta. Ocho vidas nada más que nos quedan. Realmente son pocas. Espérate, me acabo de dar cuenta de que él nos mata si ataca con la cabaña sin sosiego. Y le pone todos estos contadores más uno más uno, que son un montón de contadores más uno más uno. Prácticamente nos mataba. Doble predicador del cisma. Duele. De modo que no lo matamos a este siguiente turno. Ahí está. Quizás tendríamos que haberle quitado un predicador en lugar de a Klazot. Porque a Klazot lo podíamos matar este turno y quedándolo del medio. Vale. Si nosotros atacamos con todo... ¡Madre mía! Menos mal que no se le ha ocurrido convertir la cabaña y atacar con la cabaña. Si atacase con todo, matando a un predicador, le haríamos 3 y 2, 5 de daño, ¿no? Y activando esto, pero no nos llega el maná. Bueno, también podemos sacrificar esto. Tenemos 5 de maná, claro. 2 y 3, 5 de striptar. Vale, con esto hacemos un daño extra. A lo mejor si somos letales, ¿eh? Rebatir 1 nos llega si lo pagamos. No hemos jugado tierra de turno todavía, aunque no le vamos a sacar mucho partido. No es rebatir 1. Es rebatir 2. Menos mal que teníamos la ficha de tesoro. Me había olvidado. Vale, atacamos con todo, que es otro daño extra del garra sueldo. Y entonces son 5 puntos de daño y era letal. Vale, sí, estaba bien calculado. O sea, he calculado algo bien, aún teniendo el error de el doble rebatir que nos pedía el talento hospedaje. Madre mía, qué partida. Cómo se nos ha complicado. Al final, hasta hemos tenido suerte con eso. Salimos nosotros, creo que es la primera vez que salimos. Creo, a lo mejor sí que hemos salido, pero yo creo que es la primera vez que salimos. Y la mano es doble destrizar, que no nos sirve seguramente contra muchos mazos. El mazo lleva dos destrizar nada más, tenemos los dos. Pero yo creo que es una mano que hay que quedarse, ¿no? Tenemos una salida decente con el ajo de espina de primer turno, el murciélago de segundo. Ya robaremos algo después, ¿no? ¡Oh! Vale, parece que nos enfrentamos a un mazo de ranas, ¿no? Voy a jugármela. No creo que esto suba a 3-3 el siguiente turno. Y menos aún con el murciélago. Es decir, mi destrizar creo que servirá. Creo que le voy a quitar... Uy, el caso. Hay que quitarle el caso. Hay que quitarle el caso porque si no nos va a matar el propio murciélago en sí y no habríamos ganado nada, ¿no? Vale, entonces él ahora posiblemente juegue el busca misiones de Vajis. Si juega el busca misiones podemos matar el busca misiones y luego el reúne fuerzas de Vajis, ¿no? Si ataca deberíamos bloquear. No ataca, vale, perfecto. ¡Uf! Vale. No voy a jugar el azote de espina ahora, sino que lo que vamos a hacer es eliminar sus criaturas. Todas, yo creo, ¿no? Solo tenemos un mana negro. Claro, la pregunta es, ¿juego esto o me espero al siguiente turno? Yo creo que me espero al siguiente turno. Ah, me espero al siguiente turno. Ya sé que ahora va a jugar un pino, ya sea el conecornio, ya sea la mentora, y que esto va a crecer a 3-3, arrolla, y esto va a ser 2-2, arrolla o no arrolla, supongo que arrolla mejor, ¿no? Ah, Phineas. Vale. Aldea, Loditos, llevamos una, pero nos ha perjudicado, ¿eh? Ya esto no lo matamos con Destrizar. Pero el Phineas sí. Y, y... Esto no lo tenía en mano antes, ¿eh? La liebre con escudo polínico, más X, más X, ¿vale? Vigilancia y arrollar. Vale, pues pillamos bastante daño en este primer ataque. A ver si lo vamos pantano. Oh, tierra girada. Vale, la cuestión es, ¿le matamos a Phineas? Creo que habría que matárselo para que no ataque. O... Bloquearlo simplemente el siguiente turno. Las fichas obtienen más uno, más uno. Y, ah, tiene alcance. O hacemos esto y jugamos tierra, ¿eh? Creo que voy a hacer esto por duplicado. Jugamos tierra. Es que hacemos mucho daño con las tierras. Y haremos el de Destrizar el siguiente turno a Phineas. Pero claro, sus criaturas cada vez son más grandes y más peligrosas. De hecho, puede hacer doble jugada este turno. Puede jugar la liebre, aunque no creo que juegue la liebre. Jugará los dos con el cornios, ¿no? Y esto sigue y sigue creciendo. Por cierto, roba carta con Phineas. No tiene que atacar el propio Phineas. No creo que ataque con Phineas porque podemos bloquearlo. Sí, ataca, sí, es un valiente. Así que el Destrizar ya no sirve de nada. El Destrizar ya no sirve. Todas sus criaturas crecen y encima roba. Hay que bloquearlo, obviamente. Además tiene vigilancia, no podemos atacar con el murciélago. Vale, pues está claro que este Gecko ahora nos permite descartarnos ese Destrizar. De hecho, lo voy a hacer. Ataco. ¿Cómo pega? ¿Cómo pegan los conejos? Jugamos esto. Nos da dos de maná. Que vamos a usar para descartarnos el Destrizar. Que no sirve de nada. Robamos tierra que sí sirve de algo. Porque hacemos un montón de daño. Hacemos tres puntos de daño adicionales. Y ahora tenemos que pensar. Tenemos doce vidas. Lo cual significa que él tiene daño letal. Tiene dos criaturas enormes con Arroyar. Y esta que no tiene Arroyar, que podría ser nuestro salvavidas. Entonces, por ejemplo, si el siguiente turno robamos... ¿No lleva este mazo los pasajes de leyenda? Yo pensaba que sí que llevaba. Pensaba que sí que llevaba, pero veo que no. Vale, nos mata con esto. 7 y 6, 13. Ya no ganamos, ¿eh? Hay que bloquear así. Y así, aún así, nos pasan 5 y 6, 11. Y... ¿Qué robo nos podría valer a nosotros ahora? Una tierra, no... Nah. Buena partida. Nos han comido los conejos. Me llamo Ander y tú, muy buenas noches. Bien el fin de semana extendido, porque estuve más días de los que pensaba, disfrutando del pueblo. Día 2, pidiendo 2 contra 2 en Magic, Mr. Skid. No me lo pidas a mí, yo no tengo nada que hacer ahí. No puedo decir que hagan el 2 contra 2 en Magic. Hace como un par de años dijeron que estaban trabajando en ello. Y no has vuelto a saberte el tema. Así que quizás es posible que algún día haya 2 contra 2 en Magic. Hace 2 años que lo dijeron. Me lo han dicho tantas cosas, así que nunca se sabe, ¿no? Volvemos a salir nosotros y volvemos a tener una mano muy buena. Esta mano... Esta mano huele a victoria aplastante. Esta mano es victoria garantizada. Solamente pido una tercera tierra para poder jugar las cartas de coste 3. Pues con una tercera tierra, esta mano gana. Gana 100% seguro, ¿no? Alex pregunta que si seguiré analizando colecciones pronto. Sí, en breve, en breve. No tardaré mucho. Pensé que yo llevaba pasaje al año y no llevo. No mucho tiempo tardaré en volver a analizar colecciones aquí en el canal. La siguiente colección es Invasión. El bloque de Invasión. Invasión, Transmigración y Apocalipsis. Por cierto, buenas noticias. Hemos robado la tercera tierra. Por tanto, podemos jugar la mano completa. El rival va a recibir un montón de daño ya con todo lo que tenemos en mesa. El Brujo Acechamentes me encanta. Ha jugado un pantano, por cierto. Ha buscado negro, azul, rojo. Anonadated me dejas. No sé de qué va el mazo del oponente. Bueno, juguemos tierra. Y no sé si jugar Flint primero para ver qué tiene en mano el oponente. O el Brujo Acechamentes para ver qué tiene en mano el oponente. Esa es mi gran duda, ¿no? Voy a ver qué es lo que tiene antes de jugar el Flint. El Flint es muy bueno, pero tampoco te creas que es la panacea. Tienes tres tierras, no vas a poder jugar muchas cosas. Y a lo mejor lo que tiene en mano el oponente tampoco te sirve, ¿no? Vale, es una pentacolor. Tiene explosión inoportuna. Tiene hélice de relámpagos. Con el campo de batalla que tenemos creo que lo mejor sería quitarle la explosión inoportuna. Además tiene también la cornucopia que le permitirá jugar la caída solar. Le voy a quitar la única que puede jugar ahora mismo, ¿vale? Que es la explosión inoportuna. La hélice de relámpagos la puede jugar, pero me duele un poquito menos, yo creo. Y además el siguiente turno, en un principio, él no debería jugar la hélice. Primero porque no tiene blanco. Y lo segundo porque querrá gastar su mana en jugarla cornucopia, ¿no? Algo bastante más inteligente. Vale. Tiene una tierra que no da blanco. Esto sí da mana blanco, pero le falta el segundo mana blanco para la caída solar, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que merece la pena arriesgarse y jugar este bicho. Creo que merece la pena. Creo que es lo correcto. Y si el rival hace llanura caída solar... Mira, me quito el sombrero por él. Si hace ahora llanura caída solar, apago el ordenador y me voy a dormir. Mira, le ha sido muy mala suerte. Afortunadamente no ha habido llanura caída solar en este turno. Cuatro puntos de vida. Tiene una hélice que puede jugar. Todavía la puede jugar. O sea que sube a ocho de vida. No, a nueve. Nueve de vida. Es por cada color. Buah, es que esta carta es buena en la cornucopia. Sube a ocho de vida, de modo que seguiríamos siendo letales. El flint no puede matarlo. Así que tendría que matar, supongo que el brujo... Bueno, el jefe. Aunque tiene rebatir, pagar dos vidas, ¿no? En otra partida previa ni me fijé en el cementerio. Si podría haber recuperado un lagarto del cementerio, que me hubiese podido servir de algo, ni lo tuve en cuenta. Ni me di cuenta de ello, la verdad. Vale, no puede... Sube a nueve. Digamos, tres y cinco, ocho y uno nueve. Más un dañito de aquí, por cierto, del garra sueldo este. Que posiblemente juguemos también. Y a lo mejor el flint nos da una hélice de lámpagos, ¿eh? Bueno, ¿qué ha pasado? Han salido cuatro tierras. De verdad, lo mío es que no tiene nombre. Han salido, aunque no os lo podéis creer, cuatro tierras del top del mazo. De modo que con flint hemos fallado. Por eso os decía antes, flint es bueno. No es la panacea, no es la carta perfecta. No hemos jugado tierra. Pero el doble daño del garra sueldo... Con esto no contaba, ¿eh? Doble garra sueldo, doble daño al jugarlo por el Hep. Tendría que haber matado al Hep en respuesta, pero no llega el maná. Así que nos llamamos la victoria contra esta domain. Domain muy defensiva, por cierto. Que lleva incluso hélices de lámpagos. Explosión inoportuna. Es evidente que es una domain. Porque lleva... Ah, no, que gana dos vidas extras con la cornucopia. Claro, no me había dado cuenta. Ganaba dos vidas extras con la cornucopia al jugar la hélice. No lo conté. O sea, subía a 11 de vida el rival. Aún así, buena victoria. ¡Gracias!